Estamos con Ofelia Hernández Hernández, quien es jugadora de fútbol rápido en equipos de la Colonia Heroica Veracruz. Indudablemente también ha estado patrocinando el equipo Novedades Bella. Ofelia, ha tenido un receso importante el fútbol rápido femenil actualmente. ¿A qué se debe esto y qué se espera realizar para que nuevamente cobre auge? Antes que nada, buenos días. Buenos días, Chevo, y buenos días a todo el auditorio que en ese momento nos está viendo por el canal 12. Pues sí, estamos invitando ahorita, queremos reanudar actividades dentro de la categoría femenil en la cancha de fútbol rápido de la Colonia Heroica Veracruz. Estamos ahorita programando un evento, un torneo relámpago, invitando a todas las participantes, a todas las jugadoras, delegados de los equipos que siempre han estado constantemente participando en nuestros torneos ahí en la Colonia. Pues importante, sin duda alguna, que se le vuelva a dar la promoción y difusión de vida al fútbol rápido femenil, ya que antaño había un número importante de equipos. Claro que sí, queremos de nuevo reanudar todo ese tipo de actividades, sobre todo los domingos, ese domingo familiar que se vivía ahí cada domingo, ¿verdad? Pues sí, invitamos a todas las delegadas que participen junto con sus equipos para que se vayan acercando, se vayan acercando aquí con su servidora para mayores informes, aquí en mi centro de trabajo, ¿verdad? Podemos ponernos de acuerdo para programar y definir ya una determinada fecha para volver a reanudar esas actividades. Pues es interesante, sobre todo que los equipos que se interesen en participar hagan contacto contigo para así tener un número de equipos ya definidos para oficializar o dar, por confirmar la fecha del torneo. Pues sí, compañeras, yo les invito y les digo que de aquí las espero para que vayamos, ahora sí que afinando detalles para dar inicio a este gran torneo. Pues Ofelia, gracias por la información y que este proyecto de este torneo relámpago de fútbol rápido femenil se haga realidad. Antes que nada, darte las gracias y que tengas excelente tarde. Gracias y aquí las espero, compañeras.